El libro de Isaías Así dice el Señor, como baja la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. El Señor libra de sus angustias a los justos Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor, y me respondió, me libró de todas mis ansias. El Señor libra de sus angustias a los justos Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha, y lo salva de sus angustias. El Señor libra de sus angustias a los justos Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores, para borrar de la tierra su memoria. El Señor libra de sus angustias a los justos Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor libra de sus angustias a los justos Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué necesitáis antes que le pidáis. Vosotros pues, oraréis así Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad como en el cielo Así también en la tierra Danos hoy el pan nuestro De cada día Y perdona nuestras deudas como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal Porque si perdonáis a los hombres sus faltas También os perdonará vuestro Padre Celestial Pero si no perdonáis a los hombres Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados Hágase tu voluntad como en el cielo